Un regalo en Navidad alegra el corazón de quien lo recibe, pero causa mayor gozo en un niño, el que sus padres se le dediquen tiempo todo el año, el que los padres sean honrados por sus hijos, el que entre esposos haya amor y respeto todo el tiempo. Esos son invaluables regalos. Nuevo Continente le instruye para que brinde amor a su familia todo el año. Nuevo Continente